Shalom queridos hermanos, estamos aquí en Yeshivat Shubo Español y pues hoy tengo un invitado muy especial el día de hoy. Tengo un invitado que es experto en el templo de Jerusalén y nos va a venir hoy a hablar de un tema muy especial y lo voy a traer aquí conmigo. Aquí lo vamos a ver en un minuto, aquí está Rico Cortés, ¿cómo estás Rico? Hola Carlos, ¿cómo está? Un placer estar contigo. Me da mucho gusto tenerte aquí, estamos en vivo hablando de este tema tan importante, vienen las fiestas de Hanukkah y bueno yo quería, yo quería platicar contigo, que nos platicaras más bien, tú eres experto en el templo y muchos otros temas, pero quiero que nos expliques para la audiencia que no te conoce, quién eres tú y a qué te dedicas y bueno y qué es lo que has estudiado, qué es lo que has hecho para las personas que todavía no te conocen. Bueno gracias Carlos, mi nombre es Rico Cortés, nacido en Puerto Rico, criado en los Estados Unidos. Tengo un ministerio que se llama Sabiduría en la Torah, Wisdom Entorah. Llevo 21 años siguiendo Torah, llevo ya 17 años enseñando. Mi área, en realidad, mi área de estudio que yo me enfoco es el templo, todo lo que relativamente tiene que ver con el templo, el aspecto cultural de la Torah es una de las cosas que me he enfocado mucho en los últimos siete años. Por cierto, regresé a la universidad para terminar mi bachillerato y próximamente voy a continuar mi maestría en lo que es historia bíblica y el Antiguo Medio Oriente. Pero el área de enfoque basado en el mandamiento en Ezequiel 43 ha sido el templo y el templo ha sido para mí la base principal de donde todo ha sobresalido, de donde todo parte. Entonces me he enfocado mucho en tratar de educar al pueblo de la importancia de la lealtad al convenio, al Mesías, al pueblo de Israel, a la tierra de Israel y al templo que va a ser construido. Pero tristemente muchas personas pues no están, como venimos de un sistema religioso en la cual se ha descartado la importancia del templo, pues muchas personas que entran a lo que es la Torah o en Yeshua, pues todavía no tienen claro a muchas cosas y el mecanismo de las fiestas y dónde entra Hanukkah, Hanukkah dentro de todo esto y por qué un creyente en Yeshua debe guardar Hanukkah y no Navidad. Pero en realidad yo no me enfoco en Navidad porque para mí es irrelevante. Yo no guardo Navidad, pero sí me gusta explicar Hanukkah, no de la perspectiva tradicional donde el judaísmo habla acerca del aceite, cuando en realidad eso fue una, eso fue la leyenda. Pero la razón principal de la dedicación, de la celebración de Hanukkah tiene que ver con la rededicación o la dedicación del altar. Y ahí es cuando entra la función del templo y por eso fue que Yeshua observó esta, esta, por cierto, tú no puedes decir a Hatzameach Hanukkah porque no es un hag, no es una fiesta ordenada en Levítico 23, pero sí es una observancia nacional de un evento histórico que fue relacionado con el templo. Y entonces por eso es que lo celebramos, pero entendiendo completamente el propósito. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Me parece perfecto, Rico. También quería que nos explicas un poco, vamos a hablar un poquito después de tu aplicación, pero nos has enseñado también para decirle a nuestra audiencia que pronto vas a tener una nueva aplicación que ya nos has enseñado a nosotros preliminarmente, que es una aplicación, es virtual, donde tú puedes ver de arriba abajo todo el templo, el segundo templo. Todo. Nosotros tenemos, y no lo digo con arrogancia porque esa no es mi intención, pero mi maestro y yo, yo tengo un maestro, llevo 21 años enseñada en la Torah, pero tengo un maestro y estudiamos toda la semana. Y nosotros pues pudimos tener, adquirir a realidad virtual, a el templo en realidad virtual. Ahora se lo mostramos a cuatro guías de giras en Israel, se lo mostramos a tres rabinos, se lo mostramos a dos arqueólogos prominentes en Israel. Por cierto, yo tengo los libros de ellos aquí. Y por la evidencia que hemos podido tener y los, ¿cómo te explico? El comentario de estas personas nos dijeron que el modelo que hemos nosotros investigado es el más exacto, basado en todos los recursos judíos, históricos, arqueológicos, bíblicos, rabínicos. Hemos puesto toda la información junta. La idea es de tener los recursos, de poder facilitar al pueblo del Mesías, aprender un poco más. Pero, por ejemplo, en mi teléfono yo puedo tener el app. Y por cierto, toda la información va a estar también en español. No solamente en inglés, pero en español. Y la vamos a introducir a Israel, porque yo hice contacto con un rabino muy reconocido en Israel que está encargado de enseñar a los niños en el sistema educativo en Israel, de Be'amic Dash, el templo. Y a él le gustó tanto que él quiere implementar nuestro modelo como el modelo principal para enseñar a los niños del templo en Israel. Ahora, imagínate, creyentes en Yeshua como Joseph Good y yo, responsables de poder compartir la información que tenemos con los rabinos, con la yeshiva y con la escuela en Israel. Esa es nuestra meta de poder ayudar al pueblo del Mesías, poder entender más a los eventos del primer siglo. Mira, casi el 80% de los eventos de Yeshua ocurrieron en el templo. El sábado, las fiestas. A Pablo, dice en el libro de Hechos que él se apresuraba para ir a Jerusalén para guardar la fiesta allá. Tristemente, el templo es el área que menos se conecta en nuestros estudios del Brijadasha, del pacto renovado. Y eso tiene que cambiar. ¿Por qué? De los 613 mandamientos, Carlos, que se encuentran en la Torah, 613, 613 mandamientos, 279 de ellos tienen que ver directamente con el templo. 45.5% de los mandamientos en el templo, perdón, de la Torah tienen que ver con el templo directamente. ¿Por qué no estudiamos el templo? No entiendo. Es porque dentro, y lo voy a decir porque creo que lo he visto, dentro de personas que guardan Torah, sea cualquier como te quieras llamar, es irrelevante ahora los títulos, pero dentro de esos, dentro de la esquema de las raíces de lo que tú quieras llamarle, todavía queda un poquito de un antisemitismo porque venimos de un sistema religioso en el cual todo fue descartado. Entonces, como tratar de convencer a una persona a guardar Torah, pero menos 45% del contexto. Y eso es lo que estoy tratando de llevar a cabo. Entonces, yo puedo hablar del templo hasta que esté azul en la cara, ¿no? Pero cuando te enseño el modelo, la realidad virtual, el modelo del templo en el teléfono y lo puedes ver, entonces podemos agarrar cualquier versículo del Nuevo Testamento y llevarte al lugar específico donde ocurrió. Ahora lo viste. Ahora lo puedes percibir. Ahora puedes entender por qué cuando subimos a la Torah, en la Yeshiva o en la Torah, en la Kariyat Torah, en el servicio de la Torah o Shabbat, decimos Kavot y decimos Aliyah para subir. Porque todo te lo muestra del templo. Por eso es que se hacen los Salmos Jalel en las fiestas, porque en el templo se hacía. Por eso hacemos el Amidad, porque en el templo se hacía. Lucas capítulo 1 tiene que ver con el Tamir, la ofrenda a diaria permanente del templo, el incienso que se hacía. Nosotros podemos enseñarte lugar por lugar los pasos que Zacarías, el papá de Juan Abraham y a Johanna de Macbill, el papá Zacarías, tomó para hacer el servicio de incienso. Y te podemos mostrar exactamente las oraciones que él estaba haciendo cuando el ángel se le apareció. Sí, algo que me impresionó mucho, porque yo he visto, Rico nos hizo la oportunidad de verlo, antes de que todos ustedes lo puedan ver, pero nos dio un pequeño tour. Y algo que me sorprendió mucho, Rico, es que grande es el templo. O sea, que no tenemos ni siquiera una dimensión en nuestra cabeza. Inclusive hay gente que ha ido a Jerusalén y no se lo, o sea, te imaginas porque está el domo, están muchas cosas, pero no sabes qué tan grande realmente era el templo. Entonces, para mí fue una gran sorpresa. Lo he visto algunos modelos, digámoslo, no, en libros y cosas así, pero cuando uno está virtualmente ahí, y digo, y no me he puesto los googles, como ustedes sí lo han hecho, pero me impresionó qué grande es el templo, qué tantos espacios tiene, qué tantas piscinas tiene adentro. Y la verdad fue una oportunidad muy importante. Y es por eso que hoy quiero que nos hables del templo. Y en primer lugar, la primera pregunta que te quiero hacer, nos dijiste una pequeña introducción de por qué es importante el templo, porque está conectado a 45% de todos los mandamientos de la Torah alrededor. Tiene que ir a conexión con los festivales de Levítico 23. Está conectado con muchísimas cosas que pasaban en el templo, ¿no? Las ofrendas, cuando el, este, antes de Shavuot. En fin, todo está conectado con el templo realmente, porque era el centro de alabanza para Jerusalén. Las tribus iban tres veces al año a Jerusalén y hay una gran importancia. Ahora, ¿por qué es tan importante hoy en día aprender sobre el templo? Es la primera pregunta que te quiero, que te quiero hacer. Ok, te voy a contestar con un versículo y después le vamos a añadir un poquito más a eso, ¿ok? Ok. Aquí el capítulo 43. Me gustaría que buscaran ese versículo conmigo. Así que el 43. Si ustedes tienen una Biblia a la mano, por favor, busquen su Biblia. Y desde aquí el 43. Versículo 10 en adelante, ¿no? Ok. Primero vamos a leer el versículo 6. Ok. Ok. Dice. El hombre se puso junto a mí y oí que el Señor me hablaba desde el templo y me decía, este es el lugar de mi trono. Es muy importante. El lugar donde pongo mis pies. Dos. Segundo punto. Que viviré en medio de los israelitas para siempre. Tercer punto. La razón porque el templo es sumamente importante. Te voy a dar un poquito de historia del Antiguo Medio Oriente. El Antiguo Medio Oriente es el tiempo histórico donde se encontraba la Biblia, ¿no? La Togá. La Togá fue escrita en un ambiente sociocultural en la cual había unas costumbres, leyes internacionales, contratos, convenios, tratados. La Torá en realidad no es un documento teológico. La Torá se considera como una constitución. Es un documento legal. Cuando estudiamos la Torá del punto de vista legal, todo cambia. Porque entonces tiene que haber jurisdicción. Tiene que haber la Corte Suprema. Tiene que haber una voz de autoridad y una jerarquía. Entonces, cuando leemos la Biblia, leemos la Biblia del punto de vista doctrinal, teológico, y ahí entra la opinión. Pero cuando tú estudias algo de un punto de vista de jerarquía o legal, ahí entonces todo cambia porque ya entiendes quién es el soberano, quiénes son los vasallos y cómo nosotros servimos al Todopoderoso y entra lo que se llama una relación de reciprocidad. Nosotros estamos ahora sometidos al Creador por un convenio bilateral. Entonces, en Génesis, nosotros vemos que el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis en realidad es un contexto del templo. El jardín es el templo de Elohim. Al principio, la intención del Creador era que la tierra sirviera como su templo. Por eso es que el libro de Apocalipsis, después del milenio, no habla de un templo. ¿Por qué? Tikum Olam, se restauran todas las cosas. Olam Havá, el mundo venidero. El mundo ahora está purificado. Entonces, ahora la muerte no tiene poses, no tiene la autoridad. La presencia de Hashem puede volver de nuevo a la tierra y puede morar entre nosotros, como lo hizo en el tabernáculo, como lo hizo en Génesis, como lo hizo en el templo cuando de Salomón. Entonces, si estudiamos en Primera de Reyes, nos damos cuenta que el templo estaba diseñado como un jardín. Por eso es que la Biblia comienza con el jardín y termina en el libro Apocalipsis con el jardín. Por eso es que la Biblia comienza con el jardín en Edén y en Éxodo capítulo 40 termina con el jardín en el tabernáculo, en el desierto, el tabernáculo. El templo estaba diseñado como un jardín. Había una viña a la entrada de la puerta. Las paredes del templo estaban diseñadas con flores, con querubines que eran los preservaban los espacios sagrados. En otras palabras, el templo es el microcosmo del jardín y el trono de Dios en la tierra. Y dice en hebreo, Y de Sion saldrá la Torah. Sion es el templo, la ciudad y el pueblo. Quiere decir que tenemos que tener un templo o un altar para restaurar la autoridad del Eterno. ¿Cómo lo podemos probar? En Génesis, el primer argumento en la historia de la humanidad ocurrió por una ofrenda y cómo se hizo, cómo no se hizo y los resultados de la desobediencia al Eterno. Abel y Caín. Cuando Noé sale del arca, dedicó la tierra levantando un altar. Cuando Abraham hizo convenio, levantó un altar. Cuando salieron de Egipto, llegaron al desierto, al monte Sinaí, levantaron un altar. El altar representa la autoridad del Eterno en la tierra. Por eso es que el anticristo va a declarar guerra en contra del pueblo de Loem cuando el altar sea dedicado. Porque ahí es cuando la autoridad se regresa al Eterno. No solamente de Israel, pero soberanía de toda su creación. Por eso es que dice Salmo 24. Salmo 24 es el salmo del altar. ¿Cómo se dice ese en español? ¿Cuál es? ¿Qué versículo? Lo voy a leer ahora, un segundo. Salmo 24. Salmo 24. Dice, todos sabemos del versículo. I just can't remember right now. El Señor es el mundo entero, con todo lo que en Él hay, con todo lo que en Él vive. Porque el Señor puso la base de la tierra y la firmó sobre los mares y los ríos. Ese es un texto que en el Antiguo Medio Oriente representaba a autoridad y soberanía como el soberano de todas las cosas. El altar establece la autoridad de Dios de nuevo y el templo como el espacio sagrado, restaurando el trono de Dios de nuevo en Israel. Por eso es que Hanukkah es tan importante. Porque cuando Antíoco profanó el templo, retó la autoridad y el honor de Elohim. Cuando sacrificó el cerdo en el altar, profanó el espacio sagrado y la Kedusha, la Santidad del Eterno, en su templo. Eso fue una afrenta al honor de Elohim. Cuando los macabeos se levantaron, así como Pinhas se levantó en el desierto, cuando Cosby y Simri cometieron pecado, cuando los macabeos se levantaron, ellos estaban levantándose para preservar el honor del Eterno y pelear en contra del opresor, levantando la justicia de Elohim y poniendo el nombre en alto, destruyendo al enemigo y el momento que lo destruye, que es lo primero que hacen. Restablecen el altar, que es la autoridad de Elohim, de nuevo en su pueblo, el trono donde él mora y por eso es que fueron bendecidos. Wow, es impresionante. Y ahora que lo dices, entonces, digámoslo así, que el jardín del Edén, el templo era un mini jardín del Edén, en pocas palabras, ¿no? El templo era el jardín del Edén. Era el jardín del Edén. Wow. Sí, por cierto, ¿sabías tú que en el Antiguo Medio Oriente todos los reyes tenían un jardín real? No, no. Por cierto, en Primera de Reyes nos dice que los reyes de Israel en el Quidrón, en el Valle del Quidrón, que está en el sureste, perdón, en el este del templo, pero en el sureste, cerca del Siloé, estaban los jardines reales de los reyes, los mesopotamios, los babilónicos, los asirios, los egipcios, los hititas, todos los reyes, ellos se consideraban hijos de sus dioses, tenían un jardín porque el rey se suponía que fuera una representación del Adán primordial. Entonces, por eso es que a Yeshua se le llama el último Adán. Por eso fue que el velo se rasgó. El velo se rasgó como la señal que a través de Yeshua el Padre nos ha dado la victoria sobre la muerte. El velo se rasga y así nos dé el mensaje este que el Eterno nos ha dado la libertad de la muerte para que podamos nosotros regresar eventualmente al jardín. Eso se llama el milenio, pero necesitamos la prefigura para enseñarnos protocolo, orden, administración, jerarquía, justicia, bondad. Entonces, cuando leemos en Ezequiel versículo 10 al 12 dice de esta forma. Y tú, hombre, cuéntale a los israelitas lo que viste del templo. El contexto de Israel, la casa de Israel, está hablando acerca de las 10 tribus en el tiempo de Jeroboán, cuando ellos se rebelaron en contra del Eterno y cambiaron las fiestas, cambiaron la localización del templo y cambiaron también el sacerdocio. Eso mismo está ocurriendo hoy en el mundo de la Torah dentro de los creyentes de Yeshua. Estamos cometiendo el mismo error. Entonces, como ya ellos profanaron los santos, el Eterno a través del profeta y Ezequiel le está diciendo, recuérdate lo que hicieron ustedes. Como los reyes de Judá profanaron el altar, como los reyes de Israel profanaron el altar, no vuelvan que hacer eso de nuevo. ¿Cómo vas a aprender a no hacerlo? Y dice, dice, cuéntales a los israelitas lo que viste del templo y de sus planos y medidas para que se avergüencen de sus pecados. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, explícales la forma del templo, lo que hay en él, las salidas, las entradas, en fin, todo el plano. En hebreo, la palabra plano es Tavnit. Tavnit. Habla con cualquier arquitecto. Pregúntale al arquitecto qué tiene que hacer él para que un plano sea legal. Él tiene que desarrollar el plano basado en la geografía, la topografía, si es sísmico, el lugar, muchos, muchos, muchos detalles. Cuando él termina, tomando todo en cuenta, él pone su nombre y lo sella. En otras palabras, él tiene la autoridad de crear el plano pero usted ni yo podemos cambiar el plano. Yo le pregunté a un arquitecto y yo le dije, si yo tomo su plano y cambio las dimensiones y cambio lo que usted dice, ¿qué ocurriría conmigo? Me dice, no, baja a la cárcel, eso es ilegal. Tú no puedes cambiar el plano que está establecido legalmente. El templo, el plano, lo estableció el Eterno que se lo dio a Moisés, se lo dio a David y después a Ezequiel. Si alguien cambia el plano del templo, está haciendo una afrenta al honor del trono, de la autoridad y la soberanía de Elohim. Entonces, dice, lo mismo que las leyes deben cumplir, dibujales todo esto para que tengan una idea clara del diseño y lo tengan a cabo. Escríbeles también todas las leyes para que puedan cumplirlas. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que rodea el templo sobre el monte será el lugar sumamente sagrado. Y la palabra en hebreo sumamente sagrado en ese texto es Kadosh Kodoshim. Es la misma palabra del lugar santísimo. Por eso fue que hicimos el app. Por eso fue que hicimos la realidad virtual. Quiere decir que en dos mil años ustedes aquí, esta audiencia, va a poder tener a sus manos y cumplir la profecía de Ezequiel en sus vidas. Mi pregunta es ¿qué hemos hecho nosotros para encontrar tanta gracia delante del Creador que nos ha traído de la dispersión, nos ha mostrado su Torah, nos está enseñando cómo llegarle más cerca y ahora dice como has encontrado gracia delante de mis ojos, quiero enseñarte el plano para que aprendas el protocolo de cómo servirme a mí. Por eso yo enseño el templo, porque es un mandamiento. Guau, cuando enseñaste eso de Ezequiel 37 de los planos, sí, fue muy importante y ahora entiendo ahí, ¿Rico estás ahí? Ahí está. Te fuiste por un segundito. Sí, ya creo. Pero ahora hace sentido cuando lo pones así en Ezequiel 37, si encontramos básicamente cómo el templo estaba puesto, quiénes servían en el templo, que eran los cohanín. Y cómo estaba eso, nos imparte el orden que debe de haber en la casa, la jerarquía y todo eso que estás hablando, que nos ayuda a aprender todo eso. Entonces, cuando vamos de nuevo a la historia de Hanukkah y llega este personaje Antioquio, Epífanes, llega y empieza a cambiar, quiere cambiar, quiere terminar con la circuncisión, quiere terminar con todas estas, con la Torah, no quiere que la Torah se estudie y quiere eliminar a la gente y no solamente eso, como ve que no puede, hace un sacrificio en el templo sagrado, en el segundo templo y mata un, un este, un cerdo, un cerdito en el altar. La peor ofensa que el Dios de Israel probablemente pudo tener y el peor ofensa que el pueblo de Israel, el pueblo judío pudo tener en ese tiempo. Platíquenos. ¿Tú sabes por qué era una ofrenda tan grande a sacrificar un cerdo en el altar? El cerdo en el Antiguo Medio Oriente se utilizaba en algunos países como una de las ofrendas principales para los dioses del inframundo, a los dioses de la muerte. El templo es acerca de la vida, por eso que los sacerdotes no se permitían tener pelo largo. Lo mínimo eran 30 días que ellos podían tener su pelo largo. ¿Por qué? Porque el templo es acerca de la vida. El pelo largo en el Antiguo Medio Oriente era una señal de luto. Cuando tú ves a Yeshua en una foto con pelo largo, eso sería una afrenta para porque no puede ser así. Entonces, el templo nos enseña todas estas cosas. Mira, Hanukkah es una de las observancias nacionales más importantes, no de las fiestas sagradas. Estamos hablando ahora nacionales porque hay un patrón que muchas personas pues a lo mejor no han considerado. En el libro de Reyes, Primeras Reyes, nos dice, y no recuerdo exactamente donde creo el capítulo 11, dice que cada vez que Israel transgriere a el mandamiento de la Togá, que el Eterno envía un adversario y los adversarios son los edomitas o todo lo que están asociados con los edomitas o la mezcla de Ismael a Amalek, Edom y todo eso. Entonces, los eventos de Maccabeos ocurren mucho después de cuando el Eterno envió a Israel en su libertad por el rey de Babilonia, el rey de Persia, disculpen, a Ciro. Menos de un 10% de los judíos en el área persa y babilónico regresaron. Nadie más. De las tribus del norte ninguno quiso regresar. Joséfo nos habla acerca de eso, que Edra envió una carta, pidió las cartas y se las envió a todo el mundo. Nadie del imperio asirio quiso regresar de los que estaban allí y solamente un 10% de los judíos que estaban en Persia o Babilonia regresaron. Quiere decir que rechazaron lo mismo que hicieron en el desierto los 10 espías rechazaron el regalo de la tierra donde se encuentra el jardín. Entonces, cuando ellos rechazan la tierra por no regresar porque el Eterno hizo un convenio con Abraham, con Yitzhak y Yaacov, le dijo te voy a dar la tierra que le prometí a tus amputas pasados. Si Israel no regresa a la tierra en tiempo de libertad están rechazando el regalo. Por eso yo amo a Israel, amo la tierra, amo al pueblo, amo el templo porque esas tres cosas fueron regalos de Dios a Abraham y a Isaac y a Jacob. Él le dio el linaje a Abraham. Es un regalo. Si tú odias a los judíos o a Israel, tú entonces tú estás odiando el regalo que Dios le dio a Abraham. No puedes decir que eres parte del pueblo si odias el regalo. Si no quieres la tierra, estás rechazando el regalo que Dios le dio a Abraham y a Jacob. Si no quieres el templo, ese es el regalo que el Eterno nos da porque quiere morar con nosotros. Todo esto está conectado. Hanukkah es la forma como un ticún. El pueblo rechaza el regalo. El Eterno levanta al adversario. El pueblo se arrepiente. El hombre de pelea por celo por la Torah como Pinjas, como David y ahora como Maccabeo se levantaron y dijeron nos vamos a levantar para levantar la justicia del Eterno y el honor como hicieron los levitas en el monte Sinaí cuando adoraron el becerro de oro y ellos se levantaron en contra de su propio pueblo por lealtad al Eterno. Esto es una historia repetitiva que tenemos que aprender nosotros. La observancia de Hanukkah anualmente nos enseña como el Eterno escucha el clamor de un pueblo oprimido y como él va a levantar hombres de carácter por la justicia y por el honor de Elohim que están dispuestos a morir por defender el jardín, defender el pueblo, defender el templo, defender el trono y eso es lo que estamos buscando hoy día. Gente que se levante a defender la autoridad y el honor de Elohim. El templo nos enseña estas cosas. Impresionante todo esto y también algo que a mí me recalca no solamente si eso siempre ha habido un remanente rico parece ser que siempre ha habido un remanente que siempre está dispuesto a pararse en situaciones como las que pasó en Hanukkah y creo que eso es lo importante. Ahora ¿nos puedes explicar un poquito sobre el altar en sí y contarnos un poquito cómo se consagraba qué es lo que se hacía en el altar? Tal vez nuestra audiencia no sabe cómo era físicamente ¿nos los puedes describir? Mira si me permite me gustaría comenzar con el estudio para establecer una base y ahí vamos a cubrir eso también. Perfecto entonces inicia tú y yo yo aquí no deje que se me olvide mira voy a leer unos versículos porque primero queremos establecer si la palabra Hanukkah fue algo inventado si no o si es bíblico mira en números capítulo 7 estoy mirando mi pantalla acá en números capítulo 7 versículo 84 dice esta forma esta fue la dedicación del altar la palabra dedicación es Hanukkah quiere decir que esa palabra no es nada nuevo significa dedicación dice del altar el día en que fue ungido por los jefes de Israel 12 platos de plata y continúa hablando lo mismo en segunda crónica 7 9 oigan esto por eso es que esta es la clave este versículo que viene ahora quiero que lo busquen segunda crónica capítulo 7 versículo 9 ok vamos a hacer algo a Carlos léelo búscalo si lo tiene la biblia ahí contigo segunda segunda 7 9 y en lo que tú lo buscas yo voy a leer es la 6 16 ok los hijos de Israel los sacerdotes los levitas y los demás que habían vuelto del cautiverio celebraron con regocijo la dedicación de la casa de Elohim la palabra dedicación es Hanukkah en Salmo capítulo 30 versículo 1 que se conoce como el Salmo de dedicar el templo dice el cántico para la dedicación del templo Hanukkah dice de David te glorificaré oh Adonai porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí ¿por qué? porque levantas el altar entonces ahí se levanta el honor de Elohim y ahí entonces la presencia del eterno regresa lee esta segunda crónica 7 9 esta es la dedicación del primer templo claro este dice al octavo día tuvieron una asamblea solemne porque habían celebrado la consagración del altar durante 7 días y la fiesta durante 7 días más ahí está para ok esta es la clave de por qué Hanukkah se toma 7 días pero hay 9 candelabros ¿verdad que sí? ¿por qué son 9? porque uno de ellos es la que mantiene encendida lo demás 7 son los nombres los números de días para que el altar se convierta oficial en el octavo día es un altar ah entonces se espera 7 y luego ya en el día 8 ya tienes un altar funcionando por eso tenemos Simchatoga Shemenea Tegel Shemenea Tegel ¿verdad que sí? sí entonces esto está establecido desde la creación en el capítulo 1 de Génesis hay 6 días en el séptimo día el eterno descansa Menuhá él descansó en el Shabbat en el antiguo Medio Oriente cuando un rey hacía un entronamiento de sus templos todo el mundo en el antiguo Medio Oriente dedicaban sus templos en 7 días 7 días bíblicamente porque está siguiendo el patrón de la creación los sacerdotes para hacer convertirse en sacerdotes en la dedicación la dedicación del sacerdocio Hanukkah se tomó 7 días al octavo día oficial sacerdotes ok las fiestas cada 7 meses si tú cuentas de Pesach a Sukkot 7 meses de Sukkot a Pesach 7 meses de Shavuot a 7 semanas de Pesach a Shavuot todo es un patrón de 7 entonces el altar se dedica en 7 días por eso fue que se tomó 7 días para dedicarle en el altar en Hanukkah ahora ellos celebraron Hanukkah con el mismo regocijo como si estuvieran celebrando Sukkot porque no pudieron celebrar Sukkot por 3 años entonces entonces dijeron ok vamos a dedicar el altar y vamos a celebrarlo como si fuera nuestro Sukkot pero la gente no lee el libro de Maccabeo el problema es que no porque no está en la Biblia protestante pero está en la Biblia católica entonces por qué no leer ese libro que te dice toda la historia obviamente yo lo he leído bastante explica muchas cosas por cierto si tú estudias el libro Maccabeo vas a poder entender la causa de cómo los grupos del primer siglo se desarrollaron los los faliceos los saduceos vas a entenderlo después de estos eventos pero eso es otra conversación entonces estamos viendo la segunda crónica capítulo 7 9 claramente nos dice que en la dedicación del templo del primer templo así como el tabernáculo de reunión se tomó 7 días porque el altar se toma 7 días quiere decir que si hoy día la mezquita o no la mezquita sino el domo la roca pues se destruye y llega la montaña el monte del templo a soberanía de Israel completo se tomaría 7 días para un altar ya ellos tienen las rocas yo sé exactamente donde ese altar puede ir ya sabemos exactamente donde es se tomaría 7 días en el octavo día se comienza el tamid y es un altar oficial quiere decir que no necesariamente tenemos que buscar que la estructura completa del templo esté construida ¿por qué? porque en el tiempo de Edra y Neemías hubo un lapso de 20 años entre Zorobabel y Yeshua el sumo sacerdote que vino con él de Babilonia a Edra ¿ok? cuando fueron hubo un tiempo de 20 años en la cual el altar estaba trabajando pero el templo todavía no se había terminado y después unos 20 años más tarde llegó Neemías y Neemías terminó las paredes quiere decir que tú no necesitas el templo entero con la estructura completa y los edificios para que haya un templo de Dios porque es el altar lo que comienza ese proceso ¿me están siguiendo? ¿no? ok entonces ya expliqué la menor en Juan capítulo 10 y algo que me me molesta algo que me molesta mucho es cuando escucho personas dentro de los círculos de la Torah que salen del cristianismo y quieren justificar el no guardar Hanukkah ellos tratan de hacer gimnasia con este versículo dice Juan capítulo 10 22 se celebraba entonces la fiesta de la dedicación Hanukkah en Jerusalén era invierno obviamente está hablando de Hanukkah Kislev y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón pregúntale a tu audiencia donde se encontraba el pórtico de Salomón a ver si sabemos está escrito en el Nuevo Testamento porque nosotros no sabemos el lugar que no conocemos el templo ¿no? es seguro y porque Yeshua fue a un lugar caminando en el templo cuando todo el mundo lo estaba observando si supuestamente el vino a eliminar la ley y porque la gente que sigue Torah descarta Hanukkah cuando el mismo Mesías lo guardó y lo observó aunque no es una de las fiestas sagradas del Levítico 43 perdón 23 pero si es una es una observancia nacional sancionada por el Sanedín del tiempo de los Macabeos entonces yo siempre le pregunto a la gente usted sigue el 4 de julio los latinos que viven en Estados Unidos oh sí seguro un tiempo pero por qué eso no está sancionado en la Biblia pues entonces mira que interesante ellos no tienen objeción guardar los días festivos americanos pero cuando viene con algo bíblico que se encuentra en la Biblia que fue observado por el Mesías ahora tienen objeción no tiene lógica pero cuál es el problema aquí cuál es el denominador común que no entendemos el templo si entendemos el templo vamos a entender la importancia de la observancia y entonces si entendemos el templo y la importancia de la observancia entonces entendemos por qué Yeshua tuvo que estar allá porque Yeshua vino a restaurar el honor la autoridad del eterno en la tierra de nuevo él tenía que enseñar en ese día porque eso es lo que ese día representa me estás siguiendo sí 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 absolutamente pero si no entendemos la importancia del templo podemos decir y hacer lo que queremos y creo rico creo rico que también como vení como venimos de un trasfondo cristiano y uno no sabe y uno va leyendo y dice es que esto es lo que dice la Biblia pero no hace suficiente esa es la cosa ¿no? de que uno tiene que aprender e ir aprendiendo e ir conociendo para que uno pueda entender estos patrones y cuando como tú lo dices es muy claro en Juan si ya lo lees en Juan y entiendes que la dedicación es Hanukkah no hay razón para que tú no observes algo porque era una una observancia y aparte el significado para mí que Hanukkah tiene porque recordemos que Kislev es el mes donde hay más oscuridad y y y es es esa luz es esa luz porque era un tiempo de mucha oscuridad durante tres años estuvieron en muchísima opresión por por el el gobernador y los quería destruir quería destruir todo lo que era la cultura y toda la Torah bueno está destruyendo toda la identidad de Israel la identidad sí la gente cuando leemos el libro de Maccabeos que les sugiero por favor leanlo estudianlo los dos entendemos entonces que lo mismo que ocurrió en aquel tiempo está ocurriendo hoy día mira qué mejor forma de ser testigos de Yeshua nosotros observando Hanukkah recordando la dedicación del templo cuando el mundo está celebrando Navidad nosotros estaríamos diciendo no al helenismo no a la mezcla de los santos y los profanos no a los caminos de lo que es el mundo y los paganos pero en vez de añadir entramos con el proceso de eliminar cosas sin entender cuando yo enseño algo arqueológico y tú me conoces Carlos cuando yo enseño algo arqueológico es porque lo puedo validar lo puedo validar no estoy enseñando libros por enseñar libros los libros es porque si yo te digo mira el templo era así es porque le he dedicado los últimos 10 años estudiando arqueología topografía geografía entonces se puede validar entonces muchas personas entramos con el propósito de no que ahora yo sé que ahora yo entiendo mire la realidad es que ninguno de nosotros entendemos nada todavía ninguno yo estudio todo el tiempo y mientras más estudio reconozco que no sé nada ok hoy aprendí algo en este libro que se llama las las ceremonias del templo que yo no sabía acerca del pan de la presentación que se usaba en el templo la medida cómo se preparaba cómo se hacía cuándo se hacía wow y no entonces yo pienso que yo conozco el templo hoy aprendí cosas que no sabía mire y yo tengo este libro ya leído lo he leído cuatro veces y hoy aprendí algo que se me había ido por aquí ok porque tenemos que tener una mente abierta a ser educados exactamente y eso es lo que Hanukkah representa la educación de quién es el rey dónde es su trono cómo nosotros venimos en reverencia honor respeto y lo que yo lo que quiero con la enseñanza del templo es que el pueblo de Elohim le dé la reverencia el honor y el respeto que mi rey se merece esa es la misión que yo tengo cómo yo puedo enseñarles la amidad para que cuando aprendamos a orar no digamos yo declaro y yo decreto es que nosotros no podemos declarar ni decretar somos siervos pero si hemos encontrado gracias delante de ti mis leyes poderosos por favor complácete con nuestra oración inclina tu oído lo hacemos mire yo estuve en la corte hoy escogieron para jurado y yo te dije te digo algo Carlos yo quedé completamente impresionado con con el con el con el protocolo en una corte cuando uno entraba todo el mundo se levantaba cuando entraba el juez todo el mundo se levantaba le preguntaban permiso al juez tengo permiso de venir al testigo tengo permiso de presentar evidencia tengo permiso para venir acá y yo decía Dios mío la corte regular nos enseña un protocolo la ley todo esto y de repente nosotros servimos al rey del universo y no entendemos el protocolo real que vergüenza debemos nos todos nos debemos avergonzar hemos pecado contra ti te misericordia nosotros el eterno dice en este tiempo antes de la restauración final te voy a mostrar el plano te voy a mostrar las entradas te voy a mostrar el templo para cuando llegue el tiempo de Mashiach tengamos una idea como honrar al padre celestial de la manera correcta esta es la función de Hanukkah de enseñarnos que no podemos asimilarnos no importa lo que nos cueste no importa lo que diga la gente no importa si aunque nos quieran matar morir con el Shema a nuestra boca morir sabiendo que hemos sido fiel al rey no importa lo que sea y que él nos va a vindicar esta es la enseñanza de Hanukkah pero el mismo mundo judío dice bueno los cristianos tienen navidad tenemos que darle regalos a los niños para que si no se se sientan inferior a los cristianos bueno tiene que ver con los dreidels bueno tiene que ver con el aceite el aceite es la leyenda la realidad es la dedicación del altar yo he estado en Israel yo he hablado un judío en Israel estuve un mes allá estudiando hebreo y yo pregunto estas cosas y me dicen de la leyenda y cuando yo le dije acerca del Mishbeach del altar me dicen wow de verdad y estas son gente en Israel imagínate nosotros llegando hoy que todavía estamos aprendiendo por eso que el Rabino Shapira cuando el puso el sidú que tienes en la mano el me envió uno si aquí tengo uno yo lo veo yo creo que lo bajaste yo tengo todos los sidú que yo puedo comprar allí lo que está viendo todos los sidúes allí porque yo quería aprender cómo venir delante de un rey en una forma de honor de reverencia y respeto Hanukkah tiene que ver con el altar porque el altar el altar representa la autoridad del eterno la jerarquía representa cómo tú vienes delante de él muchas personas cuando piensan acerca del altar piensan en muerte no que la muerte la muerte no hermanos es la sangre ¿por qué era tan importante? en el libro de Éxodo capítulo 34 si estoy correcto cuando Moisés bajó de a Harsinai del monte de Sinaí él hizo algo muy peculiar era un Yom Kippur por cierto cuando él bajó era un Yom Ha'kippur y él agarró mitad de la sangre y la roció al pueblo mitad de la sangre y la roció al altar la sangre se convierte en el antiguo medio oriente cuando se hacía un convenio la gente lo ratificaba con sangre ¿ok? quiere decir que cuando se hacía un convenio la sangre servía como el testigo de los dos cuando Moisés tomó la sangre de la roción en el altar y en el pueblo él hizo un vínculo de conexión él hizo una como se dice un indicador la sangre se convierte en el indicador en otras palabras si usted peca usted está pecando en contra de Dios por eso tenía que traer un sacrificio y la sangre restauraba la relación íntima entre usted y el eterno no es que era para la muerte del animal sino la vida en la sangre entonces mucha gente no entiende eso ¿por qué? porque en el antiguo mundo y voy a seguir diciendo lo mismo todo el tiempo porque está conectado en el antiguo medio oriente la gente pensaba que los templos se profanaban por los demonios que los demonios profanaban los altares y los templos ¿qué hacían ellos? ellos mataban los animales y ellos no rociaban sino lavaban paredes con sangre ellos untaban la sangre en los ídolos untaban sangre en todos lados no rociaban sino untaban como bañarse en la sangre el eterno de Israel dice no en ningún lugar se lava nada con sangre en el templo se rociaba entonces cuando se rociaba era como llevándote al monte Sinaí para que el eterno intercediera a favor tuyo si tú hacías teshuva hacías arrepentimiento entonces la Torah te dice que lo que profana el templo o el altar es el pecado de Israel no los demonios esa es la clave quiere decir que si usted peca en contra del eterno no haciendo un taberná un mandamiento entonces y no quisiste hacerlo fue involuntario no fue voluntario pues fue involuntario profanaste el templo con tu pecado no fueron los demonios fue tu pecado el eterno dice ven vamos a razonar ven preséntate delante de mí yo quiero tener comunión contigo preséntate conmigo habla conmigo trae el animal correcto arrepiéntete y yo te puedo perdonar es para restaurar tu honor cuando los macabeos restauraron el altar y ellos se levantaron por el honor del eterno el eterno se complació ¿por qué? porque los macabeos hablaron a favor del honor del eterno y de su autoridad y de su trono eso es lo que debemos hacer nosotros cuando celebramos Hanukkah como no hay templo no podemos llevar sacrificios al altar pero nosotros nos podemos presentar como un sacrificio vivo ok pero el problema es este todo el mundo dice no yo soy el templo del espíritu y yo no necesito la estructura eso es un problema porque lo físico enseña lo espiritual entonces yo siempre le pregunto a una persona hace poco como hace unos cuantos meses vino una persona que todavía está en el sistema religioso cristiano y me dice no eso del templo no necesitamos eso y yo no me puse a discutir yo le dije hermano una pregunta usted conoce la historia de Antíoco Epifanes y me dice sí y usted está de acuerdo que nada profano puede morar la presencia de Dios no puede morar en un templo profano y me dice sí es verdad la presencia de Dios no puede morar en un templo profano y yo le dije y qué fue lo que profanó el templo y él me dice sacrificaron un cerdo en el altar y yo le dije usted el templo del espíritu y me dice el templo de Dios sí yo soy el templo de Dios yo le dije usted come cerdo porque si tú dices yo soy el templo pero estás comiendo comida que Dios dijo no eran permitidas en su altar entonces no estás profanando tu propio templo él no puede morar en ese templo profanado porque estamos de acuerdo que no puede morar en el templo físico si está profanado me estás siguiendo es importante Hanukkah te enseña cómo restaurar el espacio sagrado la santidad el trono y la autoridad del eterno y somos un ejemplo de lo que entonces el altar tiene que ser estudiado porque si el altar no se estudia cuando el próximo altar se ha levantado en Jerusalén por los judíos el 90% de los cristianos van a hablar en contra de ello el 50% de las personas que siguen a Yeshua y guardan la Torah van a hablar en contra de ello porque no conocen el templo te voy a dar un gran consejo no digas nada porque si tú vas en contra del altar cuando Moisés hizo el vínculo de convenio entre el pueblo y el altar en Éxodo vas a estar hablando en contra de la autoridad del Eterno ahora estás como se llama en hebreo ma'al la palabra ma'al es cuando hay una rebelión o un pecado dirigido directamente a Dios cuando una persona profana el templo como lo hizo Antíoco él no pecó contra los judíos él pecó con el rey de la casa en contra del rey de la casa cuando una persona habla en contra del templo que fue regalo del Eterno a Israel moral entre medio de él o habla en contra de los sacerdotes que fue regalo el Eterno lo dice en Éxodo vamos a leer números 18 número 18 la está pasando bien a ver qué nos dice María gente está diciéndonos aquí tremendo una mente a ser educados wow la verdad hay mucha gente que nos está comentando ahorita rico están muy contentos dice wow la importancia de estudiar el templo mucha gente está dando cuenta que esto es realmente importante que esto es que tenemos que estudiar se toma tiempo mira yo estoy dispuesto vamos olvidando de las cosas que no estamos de acuerdo vamos a enfocarnos en las cosas que nos pueden ayudar a crecer y yo creo que llegó el momento de madurar como creyentes y dejar los argumentos estúpidos hay más cosas que tenemos que enfocarnos hay viudas hay niños pobres hay necesitado que nosotros con nuestro testimonio en Yeshua podemos ministrarles para que el nombre del padre sea exaltado imagínate nosotros orando como un pueblo unido guardando la fiesta como un pueblo unido hablando el mismo vocabulario para que el mundo vea que somos un pueblo escogido separado en orden para que el nombre del Mashiach sea exaltado y el nombre de su padre respetado en eso tenemos que enfocarnos entonces número 18 voy a leer del versículo 1 al versículo si me permite el versículo 10 ok claro está bien rico si quieres que yo lea también si ok te vamos a ver ya dice el señor le dijo a Aarón te vas a ayudar ya mismo dice tú y tus hijos oye esto tú y tus hijos junto con los demás miembros de la tribu Levi a la que perteneces serán responsables por las faltas que se cometan contra el santuario pero solamente tú y tus hijos serán responsables por las faltas que comenten ustedes en sus funciones sacerdotales Dios es sabio él dice el pueblo es posible que no haga las cosas bien los sacerdotes van a tener la completa responsabilidad de interceder de enseñarte de ayudarte de compartir cómo venir delante del eterno lo que tú tienes que hacer es venir con corazón circuncidado ok dice versículo 2 pero debes hacer que los demás miembros de la tribu Levi a cual perteneces perdón te ayuden a ti y a tus hijos en el servicio ante la tienda de la alianza ellos estarán a tu servicio y al servicio de la tienda pero no deberán acercarse a los utensilios del santuario ni al altar de lo contrario morirán ellos y ustedes oye esto Carlos los levitas no podían acercarse al altar solo los sacerdotes los levitas no podían tocar los utensilios sagrados que solamente los sacerdotes podían hacer los sacerdotes no todos podían ir al lugar santísimo sino uno nada más pero ahora todo el mundo dice yo puedo entrar al lugar santísimo cuando ni los mismos levitas podían entrar ni los mismos israelitas porque no estudiamos el templo no estudiamos lo que se llama usurpación el templo te enseña mira si nosotros entendiéramos el templo mejor muchos de los problemas internos en las congregaciones dejarían de ser porque va a haber una estructura un orden y una responsabilidad de trabajo a cada persona cada persona tiene un talento cada persona tiene su trabajo el líder delega el trabajo y la responsabilidad entonces si yo por ejemplo estoy enseñando yo no voy a usurpar tu trabajo Carlos entonces yo tengo que entender cuál es mi rol cuál es mi llamado pero si no entendemos el templo no entendemos la administración del templo no vamos a entender nuestro rol nuestro llamado y nuestro trabajo entonces los problemas en las congregaciones generalmente ocurren cuando una persona quiere hacer el trabajo de otro cuando una persona está criticando el trabajo de aquel porque de repente el trabajo de él no lo está haciendo como debe llevarse a cabo o el líder le da el trabajo incorrecto a esa persona cuando tiene un talento para hacer otra cosa tenemos que nosotros determinar los talentos y ponerlos en su lugar correcto mira no importa lo bien que un maestro hable y lo mucho que sepa cuando usted tiene hambre olvídate de la enseñanza hay que comer quiere decir que el momento que tú tengas hambre la persona más importante en tu vida es la persona que cocina pues tiene su talento todos tenemos nuestro lugar pero si no estudiamos el templo no vamos a entender el orden de dios ok entonces mira dice versículo 3 lo puedes leer por favor es 18 que versículo 18 4 4 entonces ellos serán tus ayudantes y estarán a cargo de la tienda de reunión y de todo su servicio así que cuando ustedes ministren nadie que no sea autorizado se les acercará solo ustedes estarán a cargo de las cosas sagradas y del altar para que no se vuelva a derramar mi ira sobre los israelitas considera que yo mismo he escogido de entre la comunidad a tus hermanos dos levitas para dártelos como un regalo ellos han sido para dártelos como un regalo los levitas son el regalo a los sacerdotes y el sacerdocio es el regalo a Arón y a sus hijos para siempre tú hablas en contra de los levitas y hablas en contra de los sacerdotes estás hablando en contra del que Dios regalo que es Dios hablas en contra de la tierra hablas en contra de que Dios regalo a Abrán que es Dios hablas en contra del pueblo de Israel los judíos hablas en contra del regalo porque es la descendencia que Dios le prometó a Abrán como un regalo la tierra el pueblo el templo el sacerdocio y el reinado hablas en contra del rey de Israel hablas en contra de la autoridad que Dios le dio a él algo es importante porque es un regalo Natán entonces mira te voy a leer este versículo en números capítulo 3 versículos 11 12 y 13 bien importante dice el señor se dirigió a Moisés y le dijo de entre los israelitas he escogido a los levitas a cambio del primer del primogénito de cada familia ellos me pertenecen porque a mí me pertenecen todo primogénito cuando hice morir a todos los hijos mayores de los egipcios reservé para mí los hijos mayores de los israelitas y las primeras crías de sus animales por lo tanto me pertenecen yo soy el señor pero como el pueblo de Israel adoró el becerro de oro perdieron la primogenitura y se la dieron a los levitas por eso que está el pago de la redención del primogénito la redención del primogénito viene a raíz de eso porque aunque Dios prometió a Israel que los primogénitos pertenecían a él pero por el pecado de la vaca de la vaca de oro dorada dorada entonces el eterno por el celo que estuvo los levitas defendiendo el honor como los macabeos el honor de Elohim y el altar que profanaron los hijos de Israel o la multitud mixta el eterno dijo ustedes son mis hijos ustedes van a ser los intermediarios yo no voy a quitar a Israel nunca de mis planes pero ellos perdieron ese honor ahora ustedes van a hacer ese trabajo con la función de interceder por ellos de ayudarlos de orar con ellos enseñarles la Torah ustedes y ellos se profanaron más tarde pero nunca quitas regalos porque los regalos de Dios son irrevocables irrevocables sí eso es lo que dice Pablo tiene sentido hasta el momento no no sí sí tiene totalmente sentido ok entonces cuál es la enseñanza de Hanukkah de no asimilarse ok Macabeos 1 puedes leer primera tú tienes el libro Macabeos sí lo tengo pero tengo que buscarlo yo lo tengo déjame leerlo primera Macabeos capítulo 1 versículo 10 al 15 dice de esa raíz salió un retoño el malvado Antíoco Epifanes recuérdate que la raíz siempre sale cuando Israel profana la Torah el Eterno permite que un opresor venga para que Israel regrese de nuevo a su creador recuérdate de eso ok dice hijo de Antíoco que había estado como rey en Roma y empezó a reinar en el año 137 de la dominación griega por cual aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles hagamos un pacto con las naciones que nos rodean porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey y este les dio autorización para seguir las costumbres paganas construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbraban los paganos donde tenían que entrar desnudos se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión ah eso es lo que estaba hablando Pablo en Corintios se llama Epispasum en Corintios y en Asia Menor había una una operación quirúrgica en la cual los judíos revertían su circuncisión para poder ir a los gimnasios y estar con los griegos que aborrecían la circuncisión eso es algo que ya se encontraba del tiempo de los macabeos años antes de Yeshua pero si la gente no entiende que eso existía entonces no van a entender cuando Pablo habla acerca de la circuncisión física y habla acerca de la circuncisión del corazón ¿por qué? porque habían judíos en el primer siglo en Asia Menor que eran helenizados tenían la circuncisión física pero el corazón no estaba circuncidado y ellos se revertían la circuncisión para ir con los paganos y Pablo dice ¿de qué sirve tu circuncisión física si tu corazón está lejos del eterno? él nunca dijo que la circuncisión física no era válida él está diciendo si tú tienes la circuncisión física tú tienes que servir al eterno porque es pacto tienes que tener circuncisión del corazón ¿ok? entonces dice algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir a rey y este les dio autorización para seguir las costumbres paganas construyeron gimnasio de Jerusalén como acostumbraron a los paganos se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión renegando así la alianza ¿ve? renegando la alianza sagrada se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal exactamente lo mismo estaba lidiando Pablo en el imperio romano con culto imperial eso no es nada nuevo entonces la segunda cosa que enseña Hanukkah es no a la idolatría primera de Maccabeos capítulo 1 versículo 41 al cual a 62 es muy largo hagan su tarea pero ellos adoraban otros dioses que es una afrenta al Dios de Israel estamos en convenio de autronomios capítulo 12 nos dice el 29 nos dice que no podemos mezclarnos y de autronomios capítulo 12 también nos dice y el capítulo 13 no mezclarnos con los paganos y adorar a sus dioses entonces ¿cómo vamos a celebrar navidad cuando eso no tiene que ver nada con la Biblia? no tiene lógica ah que la familia pero es que a mí no me interesa lo que la familia diga yo tengo un convenio con el Dios de Israel ahora que ellos hagan su cosa por allá pero yo no tengo que participar en eso ahora ¿por qué no me reúno con ellos el 26 o el 27 pues? yo le puedo decir mira yo no celebro este día los quiero mucho con mi familia pero respeten mi estilo de vida nos vemos el 26 pues ¿cuál es el problema? el 23 ¿no? el 23 exacto ok los terceros que aprendemos nosotros el leninismo si no entendemos el culto imperial no vamos a entender el libro Macabeos ni el evangelio ok 4 usurpación mal pecado contra el eterno esto si quiero leerlo primera de Macabeos capítulo 9 versículo 9 perdón primera Macabeos capítulo 1 versículo 9 al 28 tengo que leer esto porque es importante por cierto mira quiero darles gracias por la oportunidad que me dan de poder venir a este grupo yo sé que en el pasado había ha habido unas cuartas divisiones acerca de lo que las personas piensan lo que yo enseño el problema es que muchos no saben ni lo que yo enseño por favor escríbanme pregúntenme ok yo soy fácil de hablar conmigo estoy por WhatsApp estoy por Telegram estoy por todos lados vamos a unirnos a servir al eterno vamos a utilizar el templo como el punto de partida que todos podemos estar unánimes unidos para honrar al Padre es tiempo de que nosotros maduremos todos pongamos nuestras diferencias que lo que hacen nos dividen y buscar un punto de unidad el templo para mí es lo perfecto para hacerlo porque la autoridad viene del eterno si a usted no le gusta o a mí no me gusta el eterno lo dice tenemos que hacerlo aunque no nos guste ok entonces continúo Rico antes que estás hablando de la unidad me parece importante hablar de este punto porque en este punto de unidad sobre el templo porque si vimos alguna de las cosas que Rabino Shapira estuvo compartiendo en India y todo eso es lo que ha faltado la unidad para que nosotros podamos establecer un grupo o grupos mesiánicos alrededor donde nos podamos estar unidos porque lo que hoy vemos hoy en día es que el pueblo ortodoxo está muy unido y saben lo que están haciendo pero nosotros no hemos aprendido a trabajar como un pueblo en comunidad y unidos entonces por eso es tan importante la unidad para que nosotros podamos apoyar apoyar a nuestros hermanos y que estas diferencias doctrinales las vayamos educando por eso hicimos la yeshiva para poder educar entrenar a la gente y me da mucho gusto que estés de hecho en este programa y que hayas aceptado la oportunidad de hablar con nosotros y la verdad es que todos podemos aprender como tú dices cada quien tiene diferentes dones si lo que nosotros estamos buscando es honrar al Dios de Israel honrar al Mashiach Yeshua y queremos servir al Dios con todo nuestro corazón al eterno creo que podemos trabajar en estas áreas y poder seguir avanzando entonces yo creo que este tema de la unidad es básico yo pienso que es cuando conocemos nuestros roles por ejemplo mira yo tengo mis ideas tengo algunas posiciones teológicas que ok si no estás de acuerdo conmigo está bien ningún problema el problema es que nosotros no somos maduros para poder hacer eso no estoy de acuerdo contigo entonces no voy a hablar contigo pero es que por favor el judío a veces no está de acuerdo en nada pero cuando llega el Shabbat todos lo guardan cuando llegan las fiestas todos lo guardan cuando estudian la torna todos lo guardan cuando tienen que hacer la mirada todos lo hacen lo mismo llegará el momento que tenemos que hacer lo mismo entonces yo decidí de establecer este Shabbat.tv a diferentes maestros diferentes ideas pero todos creemos en el Mesías todos queremos la unidad de todo el reino de Israel todos queremos pero estamos buscando la manera de aprender entonces yo dije yo me voy a enfocar en áreas que nos pueden ayudar a todos no importa quién esté escuchando para entender un poquito más del contexto y de ahí por lo menos hay un punto de partida tiene que haber un punto de partida porque si nos mantenemos en un campamento allá un campamento allá tú sabes quién se avergüenza estamos avergonzando el reino de Elohim y estamos avergonzados nuestro amo Yeshua nuestro Rabino el hijo del Dios viviente que dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida entonces tenemos que llegar a un momento de decir wow tenemos que buscar la manera por eso que Yeshua lo que hizo fue siempre levantarse a levantarse a establecer el honor del eterno en su templo él trajo corrección él trajo instrucción él aceptaba a todos él les hablaba a todos porque él sabía que el Dios de Israel su padre era equitativo era justo y ya los líderes del templo no estaban haciendo eso el templo santo pero el liderazgo no estaba haciendo su función no era que el templo no estaba vigente sino que la gente que hace la función en el templo había perdido la función y su rol estaban ahora por su propia vanagloria y él era solamente los sumos sacerdotes continuamos entonces voy a leer el versículo 16 puedes leer el versículo 16 del capítulo 1 por favor de Maccabeos hasta el 24 ¿as tú lo lees de Maccabeos? no tengo Maccabeos más que al ver Antíoco al ver Antíoco que su reino estaba firme decidió apoderarse de Egipto para ser rey de los dos países así pues invadió a Egipto con un poderoso ejército con carros elefantes y gran flota y atacó el rey a Ptolomeo y cual retrocediendo ante él huyó delante dejando muchos muertos en el campo Antíoco ocupó la ciudad fortificada de Egipto y saqueó el país después de esta victoria sobre Egipto en el año 143 Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén entró con arrogancia en el santuario se apoderó del altar de oro del candelabro con todos sus accesorios de la mesa de los panes sagrados de las copas las tazas las cucharones de oro el velo y las coronas y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo se apoderó también de la plata del oro utensilios preciosos de los tesoros escondidos los cuales logró encontrar con todas esas cosas se fue a su país también mató mucha gente y habló grande grandísima insolencia él cometió mahal pecó en contra del eterno lo que él acaba de hacer se utilizaba como un método de afrenta vergüenza al dios de ese país para un judío ver eso era la peor vergüenza que podía tener quiere decir nuestro dios ha sido derrotado nuestro dios no tiene el honor de su casa nuestro dios no tiene ya autoridad nuestro dios no tiene santidad por eso estamos buscando a un pueblo que se levante a levantar el honor del eterno hoy día necesitamos que el pueblo se levante para levantar el honor al rey de israel y por cuarto llamado al arrepentimiento capítulo 2 y quiero leer este versículo y con esto termino pero quiero hacer el mismo llamado que hizo judá macabeo en aquel tiempo es tiempo de regresar es tiempo de canalizar nuestra atención a honrar al padre dice esta forma versículo 6 en adelante dice cuando matatías vio las injurias que se hacían a el ojín se hacían el ojín en judea y en jerusalén exclamó que desgracia viste que deshonra dice haber nacido para ver la ruina de mi pueblo de la ciudad santa y tener que quedarme con los brazos cruzados mientras que ella cae en manos de sus enemigos y el templo queda en poder de extranjeros su santuario está como un hombre que ha perdido su honor los objetos que eran su gloria han sido llevados a otra parte sus niños han caído muertos en las calles de la ciudad sus jóvenes han sido acuchillados por el enemigo no hay nación que le haya arrebatado su poder real y que no la haya saqueado le robaron a jerusalén todos sus adornos de libre paso a ser esclava de libre paso a ser esclava nuestro hermoso santuario que era nuestra gloria está en ruinas los paganos los paganos lo han profanado para que seguir viviendo y matatías y sus hijos se rasgaron la ropa se pusieron ropas ásperas y lloraron amargamente cuando los funcionarios del rey encargados de obligar a los judíos a renegar su religión llegaron a la ciudad de modín para hacer que su ofrenda los sacrificios muchos israelitas se les juntaron pero matatías y sus hijos hicieron un grupo aparte entonces los funcionarios del rey le dijeron a matatías tú eres una persona de autoridad respetada importante en esta ciudad y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos acércate pues para ser el primero en cumplir la orden del rey así lo han hecho en todas las naciones y también los hombres de judea y la gente que ha quedado en jerusalén de esta manera tú y tus hijos formarán parte del grupo de los amigos del rey y serán honrados con obsequios de oro y plata y con mucho como ocho otros regalos mientras matatías respondió en alta voz pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados y aunque acepten sus órdenes yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles a la alianza de dios hasta que hizo con nuestros antepasados dios nos libre de abandonar su togá y los mandamientos nosotros no obedeceremos las órdenes del rey ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo apenas había terminado matatías de decir estas palabras un judío se levantó a la vista de todos para ofrecerle un sacrificio sobre el altar pagano que habría en modín tal como el rey lo había ordenado al verlo matatías se llenó de indignación se estremeció interiormente y llenó y lleno de ira justa corrió y mató aquel judío sobre el mismo altar mató también el funcionario del rey que obligaba a los judíos a ofrecer esos sacrificios y destruyó el altar estaba lleno de celo por la Torah como finés contra Simri hijo de salud enseguida gritó matatías en gran voz en cuello a la ciudad y yo hago este llamado a todos ustedes todo el que tenga celo por la Torah y quiera ser fiel a la alianza de Dios que me siga y ese es el llamado de Hanukkah no a la asimilación no a la idolatría no al helenismo no a la usurpación y todos tenemos que arrepentirnos porque estamos en contra de la autoridad del trono de los jim y pocos se levantaron y restauraron la integridad y el honor de Dios es tiempo que nosotros nos levantemos y tomemos de partida el templo el jardín la autoridad respetarlo reverenciarlo honrarlo de la manera que mi rey se merece dejar las estupideces argumentos y convertirnos en el pueblo que mi rey merece un pueblo justo un pueblo santo un pueblo unido para honrar glorificar exaltar y para exaltar el nombre de nuestro rey para que el Mesías pueda ser honrado y para que el Padre Celestial pueda ser reverenciado como mi rey se merece gracias por la oportunidad y ahora estoy dispuesto a tomar algunas respuestas algunas preguntas ok rico muchas gracias es que bueno que cerraste con esto a fin de cuentas es esto que tú estás diciendo ¿no? ¿quién se va a levantar en este al final de los días en este remanente por la autoridad y en el nombre del Padre sobre estas cosas y bueno pues yo quiero tomar algunas preguntas del público si ustedes tienen una pregunta por favor pónganla en el chat y ahorita vamos a subirla y le agradezco mucho rico estar con nosotros esta invitación tan especial nuestro invitado de este día esperamos que lo podamos tener en alguna otra ocasión que nos muestre su modelo del templo y que nos que nos lleve por medio del templo y que nos enseñe las diferentes partes y todo que lo hizo a mí es muy interesante y sobre todo las preguntas el app va a salir en enero en enero para el teléfono Android para teléfono iPhone y iPad y para Mac vamos a tener disponible así que va a poder tener el templo y va a poder abrir el Nuevo Testamento leer un capítulo y empezar a caminar por lugares donde todos caminan a ver muchos comentarios positivos alguien tiene alguna pregunta que le quieran hacer a Rico Cortés sobre Hanukkah o quieren hacer alguna pregunta sobre el templo que que a ver que aparece ahorita déjame ver mucha gente está muy les ha gustado mucho la presentación dice esta persona Luzma dice el templo es una representación de todo el ministerio de Yeshua tanto en los planos espirituales como los físicos dice que no conoce el templo no conoce el Mesías hay varios comentarios me gustaría que la pregunta fuera en referencia al tema claro claro solamente estoy nada más como leyendo algunos de los comentarios estoy esperando a ver si alguien dice dice Iris puedo hacer cualquier pregunta claro que si Iris si quieres hacer alguna pregunta adelante pero que sea relacionado con el tema el tema de Hanukkah o el del templo claro que si van a hacer un comentario muy interesante me dice me gusta que Rico ha crecido y parece que está llegando a la adultez ok yo pensaba que ya era un adulto los últimos 53 años pero no importa ay Dios mío te vieron muy joven te vieron muy joven rico eso eso es pues está bien eso quiere decir que comes los años que uno se pone que crece todo alguna pregunta más si no tenemos ninguna pregunta pues dejamos dejamos ir a Rico yo creo que ya también este ha sido una muy buena enseñanza y pues si ya no tienen alguna pregunta de unos minutos más y si no ya está a ver aquí hay una pregunta de Luzma y quiere aquí está la pregunta no sé si la puedes ver en tu pantalla Rico si ¿cuál es la relación entre Yeshua y Hanukkah? ok buena pregunta Yeshua como él es el mensajero real del eterno él es el hijo del todopoderoso él vino a restaurar la autoridad él vino a hacer el trabajo que Matatías Maccabeo vino a hacer que Pineas vino a hacer él vino a levantar el honor del padre y a restaurar lo que es la autoridad del eterno en la tierra él lo dijo en Juan capítulo 17 si leemos Juan capítulo 17 lo dice bien claro cuál es la función que él vino a hacer entonces dice después de después de decir estas cosas Yeshua miró al cielo y dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también él te glorifique a ti pues tú has dado al hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que diste y esta es la vida eterna consiste en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Yeshua a quien le enviaste y yo te he glorificado aquí en el mundo y he terminado la obra que tú me confiaste entonces el templo y Hanukkah Yeshua subir al templo Hanukkah está reenforzando la importancia de no a la helenina 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 no a la idolatría no a la usurpación y no a comprometer la verdad recuérdate que Herodes estaba en convenio con Roma que Israel se estaba helenizando Yeshua estaba siendo un punto muy importante de fidelidad al creador y a la Torah cuando él va al pórtico de Salomón es como quien dice yo estoy sancionando de que tenemos que regresar al tiempo de los macabeos en otras palabras estoy aquí porque yo reconozco que este día es la autoridad del eterno siendo restaurada acá conmemorando todos nosotros debemos estar felices de que podemos celebrar como una celebración nacional lo que se llama Hanukkah porque Yeshua lo hizo y eso se encuentra en Macabeos Macabeos capítulo 10 lo dice tú lees Macabeos capítulo 10 te explica que se convirtió en una en una celebración nacional para que recordaran la dedicación del altar que es la restauración del trono de Elohim muy importante la relación con Yeshua y Hanukkah porque ahí vemos nosotros como Yeshua mismo se somete a la autoridad de su padre muy bien aquí hay otra pregunta no sé si la quieres tomar Rico habla sobre el sacerdocio de Melquisedec y el templo la relación te gustaría tomar esa pregunta si no hay ninguna el templo y Melquisedec de por qué la autoridad de Melquisedec no puede ser en la tierra el mismo Hebreos capítulo 8 versículo 4 lo dice si vamos a Hebreos capítulo 8 versículo 4 es bien claro y dice si él Yeshua estuviera en la tierra ni siquiera sacerdote sería sacerdote pues aquí que hay sacerdotes que presentan la ofrenda mandada por la ley de Moisés recuerda Yeshua y voy a decir algo que muchas personas a lo mejor no quieren escuchar pero Yeshua no tenía jurisdicción para ser un sacerdote en la tierra porque yo les leí número 18 cuando el eterno le dio el regalo a los sacerdotes y a los levitas un regalo unilateral el eterno se lo dio y no puede ser revocado pero los levitas no tienen jurisdicción en el tabernáculo celestial por eso es que el libro de hebreos te habla en el contexto del día de expiación del tabernáculo celestial porque es una relación de jurisdicción en el cielo los levitas no pueden tener jurisdicción en la tierra Yeshua no tiene jurisdicción y si el templo va a ser destruido entonces como nosotros vamos a tener acceso al eterno pues el eterno establece a su hijo como sacerdote justo pero en el cielo porque no puede tener la autoridad en la tierra porque ya el eterno mismo hizo un convenio con Pinchas para siempre con Arón para siempre para no usurpar la autoridad que él mismo estableció pero si no leemos la biblia con un punto de vista legal vamos siempre a usurpar una con la otra por cierto hermanos en ningún no crean nada que le digo verifiquenlo todo pero en ningún lugar en la biblia en ningún lugar dice ni Yeshua dijo ni los discípulos dijeron ni nadie dijo que somos ahora nosotros un orden de Melquisede en ningún lugar el libro de Hebreos dice que es Yeshua que es el sumo sacerdote en el orden de Melquisede ¿me siguen? y esto es algo que es importante ahora oh pero rico primera de Pedro si pero primera de Pedro le está hablando se nos fue un poquito ahí está rico creo que se fue por un segundo pero yo creo Pedro le está diciendo a los israelitas y a los judíos en la dispersión recuerda quien tú eres capítulo 1 redención de sangre dicen el Mesías vino pueden regresar no tienen que vivir en el exilio no tienen que vivir en la vergüenza no tienen que vivir bajo culto imperial regresen ustedes quienes son recuérdate tú no eres esclavo de Roma tú eres una nación santa real sacerdocio que te llamó de las tinieblas es una carta de consuelo a los dispersos de Israel familiar tenemos que leer en contexto quién es la audiencia cuál es el problema y cuál es el contexto de la carta buena pregunta me gustaría tener tres horas para contestarla mejor voy a poner una última más te voy a poner una que hablamos un poquito de eso pero alguien pregunta aquí no sé si puedes ver la pregunta rico buena pregunta porque januquía no es de siete brazos porque la januquía no tiene que ver con la menoga ok la januquía tiene que ver con los siete días de la celebración de lo que es januquía dedicando al altar según primera recuerda de primera de crónicas se tomó siete días para dedicar al altar el octavo día ya se considera ese altar como oficial por eso que en tabernáculos tenemos el octavo día que es el día de la gran fiesta ¿verdad que sí? ok y el noveno el brazo noveno es el que mantiene a los ocho ocho encendidos pero la gente no estudia la historia entonces piensan que los judíos están inventando algo eso es un recordatorio es un nadie está adorando una menorá nadie está adorando nada es un recordatorio del tiempo de janucá y la dedicación del altar que el judaísmo pues enfatiza más lo que es el aceite en vez de la dedicación del altar muy bien este esa es una y también quiero aclarar en ese punto que es simplemente para contar los días no es realmente que uno tome la idea de otro porque la menorá es de siete pero esa era en el templo y solamente puede ser encendida en el templo y es una que es un candelabro gigante tú lo has visto está ahí en Israel rico de oro puro y eso es lo que se hacía la janucía simplemente es para que la gente pueda contar los días y recordar mira lo que pasa es que muchas personas no entienden el mecanismo de cómo el judío trabaja la biblia establece unas costumbres como el mecanismo de recordatorio y eso lo hacen todos los países Estados Unidos lo hace Thanksgiving eso no ocurrió la tercera semana de noviembre pero fue una ley lo establecieron en el tiempo de Roosevelt entonces pues todo el mundo tiene la costumbre de comer este pavo y de ver juegos de fútbol ¿qué tiene que ver juegos de fútbol americanos con Thanksgiving? pero todo el mundo guarda eso todo el mundo toma el día libre pero no digan que guardemos janucá y que pongamos una januquía para recordar la restauración del honor de Dios y su templo o sea tenemos que reevaluar como estamos percibiendo las cosas ¿sabes? hay un anti judío mentalmente un anti judaísmo o anti judío o anti identidad judía yo separo la religión moderna de judaísmo versus la identidad bíblica judía o israelita como quiera llamarlo son dos cosas diferentes ¿me entiendes? ahora dentro de judaísmo hay sabiduría dentro de judaísmo hay muchas cosas que podemos aprender pero como creyente en Yeshua yo no me puedo convertir a judaísmo porque si me convierto a judaísmo eso implica rechazar a Yeshua no way claro claro es aceptar una identidad judía que dice que ahora aceptamos las celebraciones aceptamos la identidad sin convertirnos al judaísmo que es algo que enseñamos en Yeshua es tomar la identidad ¿por qué? porque lo importante es la identidad que nosotros tenemos en el Mashiach eso es ¿ok? exacto exacto por cierto y Yeshua era y es y será judío cuando venga sí y toda la vida entonces si alguien tiene problemas con los judíos o la identidad judía pues entonces tiene problemas con Yeshua nada más yo creo que el problema yo creo que el problema Carlos no es tanto la identidad porque toda persona raíces que está buscando sus raíces quiere la identidad hebraica el problema es que el problema que es es que se enamora de un sistema religioso en vez de enamorarse del eterno y enamorarse de su Torah y enamorarse Mashiach porque yo puedo ser observante y todo lo que yo estudio aquí vino un rabino ortodoxo a mi casa quería estudiar el shibur quería estudiar hacer un shibur una pagashah y cuando vio los libros se me quedó mirando y dice wow esto es una librería judía pues pero vio los libros que no son parte del judaísmo y no entendía por qué y yo le dije porque ustedes están dentro de una caja yo no yo tengo la libertad de estudiar todo lo que yo quiera porque no estoy dentro de la religión pero mi estilo de vida es hebraico ¿lo entiendes? y esa es la diferencia estamos aprendiendo así que me alegro que estoy aquí me tengo que retirar pero gracias por todo bueno muchas gracias les agradezco mucho tomamos esas preguntas y bueno ojalá te podamos ver en otra ocasión Rico y bueno vamos a terminar este este porque ya se está haciendo tarde muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron gracias por estar en Yeshiva Chubu en español les habla Carlos Mendoza Rico Cortés y bueno que tengan un muy buen muy buena noche hasta luego Carlos pues un minuto un minuto